E inigualable, el doctor Alfredo Reviratti, médico especialista en clínica médica y nefrología. Su matrícula es la 1929 y es profesor de bioética clínica de la Facultad de Medicina de la UNED. ¿Qué cantidad de títulos que tenés? Nos vamos en títulos. Buen día, ¿cómo les va? Hola, doctor. Hola, Alfredo Reviratti, mi amigo de la infancia. Escucha, Alfredo, a ver, obviamente te quiero preguntar porque todo esto, ayer lo teníamos a Walter Brito, cirujano, y hoy quería tenerte a vos por el tema de lo que, por supuesto, está en todos los medios nacionales. Si bien tuvo una mejoría, sigue intubada Silvina Luna por haber sido operada por Lotoqui y por poner esto que se llama metacrilato, que nos decía Walter Brito, que estaba prohibido, que eso no se usa más. El riñón es un órgano, vos sos nefrólogo y todas estas cosas. ¿El riñón se reconstituye o no? No, no, no. Bueno, el hígado sí. El hígado sí. El cerebro es plástico también. Hace unos años atrás se empezó a evidenciar que el cerebro también se podía reconstituir. Antes decíamos que no, pero después no. Después ya, el riñón se cicatriza, es muy noble, en algunas cosas se recupera, pero hay cosas que no puede. Y en este caso se altera en una forma secundaria, digamos, el riñón con el tema de este plástico. Y entonces es muy difícil. O sea, que vos, por ejemplo, porque el hígado vos te operás y vuelve a crecer. Puede crecer un poco. Un poco. ¿El riñón no? No, no, no puede. ¿Es fácil trasplantar un riñón o no? No es fácil, pero el riñón, no es fácil porque necesitas una persona que sea realmente compatible. O sea, yo no sé si puedo donarte a vos, no solamente por el grupo sanguíneo, sino porque tengo que tener alguna compatibilidad de unos antígenos, anticuerpos, una cosa medio complicada, pero como que vos una picha de rasti encajas bien en algunas personas y en otras no. No. Bueno, entonces, por ahí algunas personas pueden, otras no. Y además se trasplanta, ¿viste que los riñones están atrás? Bueno, para el trasplante se lo pone adelante, acá donde está la ingle. Ahí se hace un corte, se pone el riñón porque después lo palpas. Para, o sea que vos... Quedás con los dos riñones viejos. Para el trasplante no lo colocás en el mismo lugar. No, están bien al lado de la horta y de la vena cava. Ya están viejitos, chiquititos, ya no sirven para nada. Cuando vos ya estás en diálisis, entonces cuando te dan un riñón, se abre al costado, se hace un tajo debajo de donde se opera el apéndice, por decirte, en la ingle. Ahí se hace toda una cavidad, un lugarcito, como una camita. Se pone el riñón y se le une la vena a la vena que va a la pierna, que viene de la pierna, mejor dicho, y la arteria, la arteria de la pierna. Y el conducto por donde hace pis, cortito nomás, se le pone ahí a la vejiga y el riñón quede, vos lo palpas después al riñón ahí acostadito. Y ahí queda. Y con ese riñón funciona la persona sin problema mientras se haga los controles. Una persona que se hace un trasplante de riñón, deja de dializarse. Si el riñón funciona bien, sobre todo la compatibilidad y todo eso, quedan bien muchísimos años. Hay gente que queda menos, otros más, pero, viste, como estamos ahora, por ejemplo, en Corrientes, que tenemos el lugar de trasplante y las ablaciones se hacen acá, vos te vas a cuatro cuadras de diferencia, sacás el órgano y llevas al instituto y lo trasplantás. O sea que, viste, cada vez los riñones tienen mayor sobrevida en las personas. ¿Es fácil encontrar un donante hoy, por ejemplo, de riñón? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿yo puedo donar un riñón estando en vida y quedarme con uno? Sí, totalmente. El tema es que, primero que vos podés donar, podés donar y vivir con un solo riñón. Es más, hoy vi una chica, treinta y pico de años, que tiene un solo riñón y ella nació con un solo riñón y va a morir con un solo riñón y va a tener familia, ya tiene un hijo y nunca se dio cuenta que tenía un solo riñón. O sea que... ¿En serio me estás diciendo? Sí. Ah, nació así, digamos. Nació, nunca se dio cuenta y se hizo una ecografía por el embarazo. El segundo le dijimos, che, ¿te falta un riñón? Y había sido que nació, bueno, vive, tiene, su riñón es más grande, funciona como si fuera... Como si fuera dos. Como doble. Claro. Así que la persona, el familiar, dona el riñón al que está en diálisis, a su familiar en diálisis, o al padre, o al hermano, o al hijo, o al primo inclusive, y queda viviendo uno con un riñón, sale de diálisis y la otra persona con el otro riñón, si no hay un donante cadavérico que dona los dos riñones cuando pese. A ver, la pregunta que te hago, a Silvina Luna le va a donar el riñón su hermano. Cuando hay lazos sanguíneos, ¿hay más compatibilidad? Hay más compatibilidad, por ende, primero, por ende, lo más probable es que tenga más tiempo ese riñón, y segundo, que cuando se hace eso, en un quirófano está ella y en el otro quirófano está el hermano, al lado. Entonces, vos le sacás el riñón al hermano y se vas, y le pones el riñón. En minutos, ponerle, qué sé yo, 30 minutos, el riñón ya está funcionando en el órgano de ella. Y son dos equipos, este trabajo con este, este trabajo con este. Yo escuché también que para donar un riñón tenés que tener muerte clínica. Muerte cerebral, sí. Muerte cerebral. Esa es la segunda forma, ¿no? Uno es el hermano que le dona. Y el otro es, yo me muero, tengo un accidente de tránsito, hice un accidente cerebrovascular y me llenó la cabeza de sangre o me tapó una arteria grande, entonces van, me voy a una terapia, me hacen los controles y dicen, Alfredo estaba con muerte, estaba con muerte cerebral, que en realidad está muerto. Ya lloraba. Está muerto. Está muerto. Y... Si lloraba, porque te voy a tirar las patas y no lloraba o algo. Ya lloraba, no, me voy a hacer todo, me voy a ir de negro todo al velatorio. Entonces ahí hay pocas leyes argentinas que le dicen al médico lo que tiene que hacer. Esta es una de ellas. La ley argentina de trasplante es una de las mejores, por eso están copiadas en Paraguay, en Bolivia, en todos lados. Te dice paso a paso lo que vos tenés que hacer para llegar al diagnóstico de muerte. Haga esto, haga esto, haga esto. Cuando se hace el electroencefalograma, que lo tiene que hacer un neurólogo, un neurocirujano, cuando aparece plano, tiene que poner la hora y firmar. A las seis horas tiene que volver a hacer otro. Y si ahí da plano, ahí que done. Pero nunca, nunca, después del primero que da plano, el segundo... Eso te iba a decir. No, ya está muerto. ¿Hay alguna alteración? ¿Puede haber alguna alteración? ¿Una mejoría? No, no, no. No. Bueno. Te voy a decir por qué te digo esto, porque uno dice, una vez, nosotros estábamos haciendo, estábamos metidos todos los que hacíamos diálisis, estamos siempre metidos en el tema de la evaluación, hicimos el electroencefalograma, no andaba bien, tenía duda, y vino un neurocirujano y me dice, ¿sabes qué? Le vamos a hacer una arteriografía, que es meterle contraste al cerebro. Le habíamos hecho el electroencefalograma y dio plano. O sea, ya tenía muerte cerebral, pero el tipo dijo, vamos a hacerle. Le metió una aguja, todavía me acuerdo, me metió una aguja en las carotias, le metió el contraste y no entraba al cerebro. Ese tipo estaba muerto. Ya no era más una persona, era un cadáver. Y ahí me di cuenta que realmente es muerte cerebral y es la muerte. O sea, yo vi por mis propios ojos, comprobé lo que es, en el año sesenta y pico, se sabe de que cuando el cerebro ya no funciona, esa persona nunca más va a volver. ¿La diálisis te cura o sí o sí terminás en un trasplante? La diálisis te cura, te mantiene cuando vos tenés un problema agudo, agudo. Te deshidrataste, estabas muy mal, o hubo un problema que tenés en los riñones, te lo dializás, claro. Lo dializás, se recompone el riñón y salís de diálisis. Ahora, cuando ya es crónico como ella, que tiene varias cuestiones que le llevan a que el riñón no funcione, el calcio alto, el tema del metaquilato que produce una inflamación en el cuerpo, la presión alta, la diabetes, el riñón enseguida deja de funcionar y no va a funcionar más. Esperá, ahora te pregunto, ¿el metacrilato jorobó el sistema renal y qué es el calcio, aumentar el calcio? El metacrilato es un cuerpo extraño. Para que vos tenés una idea, ya seguramente escuchamos mucho de esto, lo habrá dicho ayer Walter, el doctor Britos, el metacrilato sabe dónde está en el vidrio del auto. ¿Viste cuando vuelas el vidrio? Sí, sí. Eso es metacrilato. Lo que pasa es que esto es una resina maniable que se le disuelve, pero después... ¿Cómo en el vidrio del auto? El vidrio del auto, ese es metacrilato. ¿El vidrio del auto? El transparente, ese es metacrilato que está en una forma sólida, que cuando vos los pones al aire se pone sólido. Tienen metilmetacrilato, ¿viste? Tienen otras variedades, pero el plástico es el mismo. Este es un plástico. Entonces, se hace la resina, se le moldea al lugar donde querés ponerle, antebrazo, brazo, glúteo... Claro, porque en un hueso podés poner, ¿no? Se usa para poder solidificar los huesos, la dentadura, pero es poca cantidad. Eso nos genera una reacción en el cuerpo severa, como sería estar rodeado de mucha cantidad de tejidos con sangre, como es meterlo en los glúteos, donde el cuerpo detecta que hay algo que está contrario. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Lo encapsula. Si vos tenés, fíjate, vos te operaste y te quedó un hilito en la piel. ¿Qué hace? Se forma un granito. Eso es un granuloma. Bueno, esto es un granuloma, pero así grandote. O sea, ¿es infeccioso, es? No es infeccioso, pero sí trata de defenderse con globos blancos y puede salir pus. También como si fuera infeccioso, pero no es un germen, es un plátil. ¿Pero qué es una cosa que se te ve a simple vista? No, es una capa, es una capa de fibrina muy gruesa que va encapsulando eso para aislarlo al organismo de eso que es... Lo hace con todo, hace con bacterias, hace con... O por ahí le haces una radiografía a una persona y encontró un nodulito así de calcio en el cuerpo, o sea, que esa persona probablemente haya tenido, por ejemplo, un vacilo de la tuberculosis como tenía la BGCQ, el cuerpo lo encapsuló, lo dejó ahí y nunca más tuvo nada. Bueno, en este caso es parecido, pero es granuloma tan grande que produce una alteración de unas hormonas que hace sacar hueso, sacar calcio del hueso para poder encapsularlo para través de unas hormonas que producen eso y va metiendo el calcio ahí adentro, como no solamente mete ahí, sino que manda los riñones, el calcio en la sangre tiene que ser alrededor de nueve y medio, diez, se va a trece, que es una cantidad de calcio muy grande, y ahí se depositan los riñones y produce, uno produce cálculos de calcio, o sea, en los lugares donde tiene que salir el pis, es el lugar que como un embudo se llena de piedritas de calcio. Y los otros se meten en el tejido de los riñones y obstruye todo y deja la función del riñón. Lo mismo hacen el páncreas, entonces la persona tiene diabetes, como el riñón no anda, aparece la diabetes, también tiene hipertensión y genera unos problemas que vos no lo podés terminar de solucionar porque la cosa, el producto que está produciendo eso, no se puede sacar, porque está metido en el glúteo, tenés que sacar todo el músculo. No se puede sacar. No se puede sacar porque está infiltrado entre el músculo, la grasa, todo. Puedes sacar una parte, ¿viste? Y hay otra parte que no. Y si ese no se solidificó bien, bobe la persona que tiene por ahí hasta pedacitos de plástico duro de poliquidato en las piernas, por ejemplo, ¿viste? O sea, es un tema muy difícil de poder manejar y eso tiene que conocerse. Entonces, cuando vos firmás el consentimiento informado, vos decís, no, yo confío en el médico, firmo. Pero el médico te tiene que explicar todo esto. Cuando vos sabés que puede ir a día, yo no sé si va a aceptar. El panorama de esta mujer es... No es bueno por esto que estamos hablando. Yo creo que ella va a seguir con este problema porque va a seguir estando, recibiendo, teniendo problemas de... Va a recibir un trasplante y va a seguir con la diabetes, va a seguir con... Va a tener que usar corticoide, que es un antiinflamatorio, para poder evitar ese granuloma y va a tener que usar un poco de por vida. Ahora aparece una bacteria. Te iba a preguntar, no tiene que haber ninguna bacteria para hacer un trasplante, ¿no? O sea, tu organismo tiene que estar limpio. Sí, pero ahí le espera. Yo digo, nosotros tenemos ahora algunos pacientes en diálisis que tienen catéteres, infectan con estos blees, con bacterias que son... Como están metidas en el hospital, generan enzimas que las protege a la bacteria contra los antibióticos. Entonces, lo que le pasa a ella en el italiano, lo que nos pasa a nosotros en los hospitales. Entonces, vos tenés que usar antibióticos y a veces ya no tenemos antibióticos porque la bacteria es resistente a todo. Yo me acuerdo, mi papá hizo un problema... Ese es el virus interhospitalario. Es la bacteria interhospitalaria, que hay muchas. Está la creicella que tiene ella, después está la cherecha coli, el estafilo. Claro. Y hemos tenido bacterias que no tuvimos ni un antibiótico. Era resistente a todo. Tuvimos que bloquear el lugar, así cerrarlo, que nadie entre. Han cerrado terapias varias veces. ¿Qué es lo que ibas a contar de tu viejo? No, que papá, por ejemplo, cuando hizo una faringitis, cuando era chiquito, no había nada, no existían los antibióticos. O sea, hasta que por ahí salió su médico decir, mirá, parece que existió, hay una cosa que se le da que se llama penicilina, fueron a Buenos Aires y le buscaron, le pusieron, tenía 12, 13 años, y papá me cuenta que hasta los granos de la cara le sacó la penicilina. Era nuevo, el cuerpo estaba virgen de antibióticos, imagínate. Le pusieron la penicilina que ahora usás para algunas cositas, y después ya no sirve más para nada. Los bacterias son todas resistentes a todo, entonces no se le puede dar ese tipo de medicación, y esta chica se le puso el catéter y el catéter se contaminó con esta bacteria. ¿Por eso fue directo a los pulmones? Y esa bacteria se diseminó y fue a los pulmones, hizo una cosa que se llama sepsis, que es cuando va a varios órganos, y entonces cuesta respirar, hay que poner respirador para que el respirador con fuerza, con presión, mande oxígeno al resto del organismo. ¿Qué posibilidades de trasplantada tiene, por ejemplo? No, primero hay que sacar la infección, porque cuando vos le trasplantás un riñón o un órgano, le tenés que poner drogas para que no rechace, porque el organismo, así como trata de rechazar el metacrilato, también rechaza el órgano de otra persona, por más que sea el hermano. Entonces, hay que darle dos o tres medicamentos que le bajan la defensa a cero. Imagínate vos, sin defensa, esas bacterias que matan en 48 horas. Había un correntino que había querido donar un riñón. Le pregunto, ¿cualquiera puede ir a donar un riñón? Si es compatible, y si el juez, hay un juez competente que dice, miren, le entrevista y dice que realmente él es altruista, está bien de su cabeza, no lo está haciendo por ni un interés, ni por fama, ni por plata, ni por nada, va allí y done. Pero tiene que intervenir un juez, entonces, Alfredo. Por la ley tiene que intervenir un juez. No puede ir a dar nomás, así como por dar, y menos en la Argentina está penado por ley, por cárcel, el tema de poner plata. Así que imagínate que el juez tiene que saber... Bueno, de hecho había tráfico de órganos. Acá en hace mucho tiempo se planteó eso, de córnea sobre todo, en época del gobierno militar, pero después de eso, acá se mantiene... Hay países limítrofes que tuvieron algunos problemas con eso y después de las leyes se frenó. Hay en India, salió en Discovery un programa interesantísimo sobre eso. Escucha, te vuelvo a preguntar, el metacril, el metacril o metacrilato, que indiscutiblemente lo toque y lo sigue usando. No se debe usar. Hay mujeres que no tienen cola y entonces quieren ponerse algo, pero la persona que vino ayer, por ejemplo, Walter Brito, es una persona que no te va a hacer si no hay necesidad, y muchas personas se van molestas porque le dicen, no, no sirve, no te voy a hacer, no puedo, no esto, no está bien, no está bien, no está bien. Bueno, ese tipo de cosas es la que hay que hacer, o sea, vos tenés que... Porque no te olvides, María y Mercé, te voy a hablar como bioticista, como... Está entrando una persona sana a tu consultorio. No es lo mismo a mi consultorio que entra un diabético, un hipertenso, uno que está hinchado, que le duele la cabeza, no. Esta es una persona sana que viene porque quiere que le arregle la nariz, que le arregle los pechos, que le arregle esto, pero está sana. Entonces vos tenés que tener en el peso de lo que vos estás viendo, de que cuando salga de lo que vos le estás haciendo, tiene que volver a salir sana. No puede salir esa persona con algún inconveniente, porque nosotros tenemos dos principios que son fundamentales en nuestra carrera, digamos. Uno es que tenemos primero que hacer el bien, y lo otro que no podemos hacer el mal, el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia. O sea, yo tengo que hacer el bien y no puedo hacer el mal. Y si tengo que hacer algo mal, como cortar la pierna a una persona, el bien mayor tiene que ser salvarle la vida. Salvarle la vida. Entonces, eso yo tengo que poner. Eso es la bioética. Yo tengo que poner eso. Y lo otro que a mí me suena mucho, que lo discuto y lo veo, es que hay algunos autores que plantean, ¿por qué existe el secreto médico y los especialistas en estética cuentan el nombre de sus pacientes? ¿Viste? Ah, lo que decía Walter también ayer. Claro. En las redes sociales hoy en día se ven todos. Le operé a fulana de tal y muestra... Hay médicos que te ponen este, lo toques uno. Bueno, yo puedo llegar a un acuerdo con él, y yo me voy y le digo, mirá, te hice la nariz, te hice el cabello, te hice la cosa. Te cubro la mitad, pero vamos a hacer... ¿Vos aceptás que salgamos a la televisión? Sí, acepto. Listo. Salimos en la televisión porque él acepta. Lo que yo no puedo hacer es cortar la confidencialidad de... Lo que le hiciste a él. Lo que pasa, doctor, es que con todo esto, digamos, se da a conocer de que no son todos de la misma familia. Es decir, no son todos médicos, ni están todos preparados para este tipo de prácticas, digamos. Y es esto lo que lo separa a lo toqui del resto de los profesionales. Decía ayer Walter Brito, que para él hacer lo que hace, necesitó de 15 años de formación mínima para... Sobre todo, ¿sabes qué? La formación, por ejemplo, ya que estamos hablando... Le vamos a cobrar a Walter Brito para hablar de él, porque la verdad que estamos hablando... Ahora me va a cobrar algo. Otro amigo. Otro amigo, sí. Pero él hizo un sistema de residencia, no te diría que él hizo casi tres residencias médicas para llegar a donde está. Y la residencia te genera esa conducta. Cuando vos decís, yo no hice, como dice... Obviamente no tuviste una conducta, alguien que te enseñe una conducta para manejarse, una cosa que nosotros llamamos currículum oculto, que es lo que él aprende de vos. Él, el día de mañana, va a decir, yo aprendí de María Mercedes a tener esto. Pero no es porque María Mercedes me dijo, sino por lo que me mostró en su ejemplo. Es decir, la medicina está muy visto, que es el currículum oculto. Y eso es lo que aprendimos nosotros en nuestras residencias médicas. Bien, pregunto, vos sos cirujano, como lo toquí. Vos plástica no haces. Porque él dice, yo no soy cirujano plástico, soy cirujano, pero no plástico. ¿Hasta cuál es el máximo que puede dar un cirujano? No, no, no puede. En lo que sí, todos nos preguntamos cómo no hay un ente que sea. Y el ente que tiene que ser... Perdóneme una cosa, ¿a esto le corresponden también las normas de bioética? Sí, lo que pasa es que el ente, mirá, ¿de dónde sale la palabra colegio? Sale justamente estar colegiado. Todos estamos en un lugar y somos regidos por ese lugar. Y él no está colegiado. No, porque no lo aceptaron. Entonces, la sociedad argentina de ética, perdón, de estética, él no está dentro. No le pueden decir nada. Él está solo. Él un paria. La única forma que él tiene es que o el Ministerio de Salud, que es el ente que le dio la matrícula, o la justicia, cuando sea la que le llamen y le digan, venía acá, vamos a ver qué está haciendo. Y esa parte es la que tiene que... Ahora, también hay una responsabilidad que es lo que tratamos de dejar para que no haya más este tipo de casos. Yo, si me voy a un nefrólogo, como Alfredo, que sé quién es, que sé yo... O sea, Alfredo me tiene que pedir a mí una historia clínica. Me tiene que mandar a hacer un chequeo a esa mínima sangre. Yo tengo que exigirle al médico también, ¿o no? Porque hay una cosa... ¿o no? Sí, pero hay gente que no piensa eso porque no tiene la idea de que eso tiene que hacer... Porque si el médico le dice, mira, mañana te operamos, y ya está. Y bueno, si me dice el médico, yo confío. O sea, la figura del médico es de por sí a la entrada, ya es confiable. Bueno, te va a ir un médico para decir, desconfío al médico, pero igual me voy. Claro. No, no es... Debiera primar en esto, porque estamos poniendo términos iguales, debiera primar en esto la responsabilidad del profesional, ¿no? Más allá de la conducta clínica. Bueno, ¿sabes? El mal que, por ejemplo, Lotoki le está haciendo a los especialistas, no solamente a la comunidad médica, a nosotros, sino el mal que le hace... Yo le digo eso a los alumnos todos los años cuando tenemos. Tenemos una responsabilidad de dar el ejemplo de lo que estamos, una cosa que se llama profesionalismo, de dar el ejemplo, no solamente por nosotros, sino por nuestra propia profesión. Si un periodista hace una macana que está a vista, no solamente se perjudica a él, sino perjudica la imagen del periodista. Lo mismo pasa con Lotoki. Eso mismo le tienen que reclamar los mismos colegas de él y los mismos nosotros para decir, che, para la mano, flaco. No, y el colegio también donde están nucleados, ¿viste? Él no está nucleado. Ese es el tema. Él está liberado por... Pero el salud pública también, papi. Y la justicia lo tiene ahí, que obviamente tendrá tiempo, sin duda, porque no está haciendo... Él le tiene juicio, 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 pero hasta ahora no le sacaron el título. Pero la única forma de frenarlo posiblemente sea sacándole el título y controlándolo, porque creo que le saca el título y le va a seguir en su... Como la Jim Rimo, lo que está que sigue haciendo cosas en la cara a la gente. Dicen que hace, yo no tengo... No sé. Pero, ¿viste? No es fácil, ¿eh? Lo que sí ustedes le están dando la pauta a todos nosotros, son ustedes los que dan la pauta a todos nosotros. Nosotros estamos exigiendo. ¿Vos te hacés cirugía plástica? No. ¿Nunca te sometiste a nada? No, no sé si me haría una... Sí, sí, yo me hice trasplante de cabello, pues. Sí, ya me hice. Pero eso también es... No, no sé. Yo no quería ser pelado. No quería ser pelado y no tengo problemas... Bueno, ese es el mensaje. Vos te podés hacer lo que vos quieras, pero tenés que buscar una persona, porque ellos me dicen, ay, no, eso es porque usan en exceso, eso también porque se hizo la cola. Vos te podés hacer lo que quieras tu cuerpo. Lo que te estamos pidiendo es que te vaya la persona que realmente indica, ¿o no? No, sí, yo me puse a buscar dónde, cuándo, qué, hablé con uno que se hizo en ese lugar. Acá ya se habían hecho tres en corriente, me fui, hablé con ellos, qué sé yo, ¿no? Y entonces me fui, pedí el tiempo... Y él dice que se puso pelo, estaba pelado. Estaba re pelado, no quería ser pelado. Doctor, usted dijo que conforma un órgano de bioética... Perdóname, yo no me quería ver pelado, ¿entendés, o no? Claro. Yo entiendo cuando la mujer dice, me veo y me veo linda, no es que voy a ponerme Lola para que me vean. No, yo entiendo porque a mí me pasó lo mismo. Yo me miraba, me acuerdo bien, salía del río de la pileta y hacía así, ¿viste? Y había fotos... Y no podía ser así. Y no podía ser así. Claro. No, y me veía acá y no tenía pelo. Pero no llegó al nivel adictivo de querer volver a... No, no, pues no, no, no. Porque me dijeron, mirá, acá te falta. No, no, ya está, ya, esto no me quería yo. Sí, claro. El frequillo. El frequillo. Yo quería llegar hasta acá. Yo le decía antes, mi encóstol le decía, acá yo tengo un remolino, ya no tengo más pelo acá. Acá tenía un remolino. ¿Qué me decía, perdón? No, le pregunté sobre este lugar que ocupa que es muy importante dentro de la facultad. Sí. ¿No? Si tuvo algún caso de una mala práctica profesional, alguien que haya faltado a las normas de bioética. Nosotros conformamos un comité de bioética en el hospital escuela. Ahora estamos tratando, le estoy avisando a los directores del hospital que estamos por presentar un proyecto de armar de nuevo porque yo cuando era director intenté, qué sé yo, pero los directores no pueden estar dentro de un comité de ética del hospital. Tiene que estar, tiene que ser un ente aparte. Sí. Eso es una premisa fundamental. Entonces yo no podía estar. El ministerio ya estamos armando uno, un comité general y bueno, y un comité de ética del hospital. Pero sí hay un comité de ética de la investigación en la facultad de medicina que yo estoy que es para esos trabajos de investigación. Ahora, de estos comités, sí, y tuvimos casos, inclusive casos que a mí me mandó la justicia. Andaron los jueces. ¿Usted qué opina de tal cosa por ser profesor de bioética? ¿Qué opina de tal conducta de un médico de mala praxis? ¿Y ahí es donde se quita la matrícula? Depende. Si es penal, si es penal, te quitan la matrícula, te ponen preso. Si es civil, vos tenés que pagar. Viste, son las dos. El civil es que me corrijan los abogados, pero si es civil, vos corres con tu patrimonio. Con tu patrimonio. Si es penal, te sacan el título, te vas preso, dependiendo de la gravedad de lo que estás haciendo. ¿Lotó que se recibió en Corrientes? Se recibió en Corrientes, acá en la UNED con nosotros. Él fue, yo estuve averiguando no sé a quién le pregunté, es mucho más joven que nosotros. Pará, es más chico que vos, que nosotros. Más chico, sí. Pero tiene 50 y pico. ¿Y nosotros cuántos? 48. Más o menos, vos para los 40. Por ahí, por ahí también. Quiero. El doctor Alfredo Revirati estuvo, gracias Alfredo Revirati. No, al contrario, gracias por la invitación. Alfredo Revirati, matrícula 1929, él es, por supuesto, médico especialista en riñones, nefrólogo sería eso, ¿no? Y es profesor de la bioética clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Hacemos una pausa, ya volvemos.